finalmente llegó la quinta temporada de cobra kai pero acaso es la mejor temporada de todas y nos espera en la sexta temporada averiguémoslo aquí y con la gente de secretos cine sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en esta ocasión vamos a hablar por completo de la nueva temporada de cobra kai así que sin más comencemos en donde nos quedamos tras cobra kai ganar el torneo al valley y que minyaguido e hijo el fan karate cerrarán sus dojos terry silver traicionó a su viejo amigo chris acusándolo de un crimen que no cometió para así apoderarse de cobra kai su plan ahora es inscribir a este dojo a un nuevo torneo mundial ya que de ganar cobra kai lograría expandirse en todo el mundo algo que daniel y johnny junto con choce deberán hacer todo para detener a silver de una vez por todas cuando comencé a ver la serie la verdad no tenía idea del desarrollo que le darían a la misma ya que si bien la trama principal fue la de johnny lawrence abriendo una vez más cobra kai para ayudar a miguel díaz un niño que sufría de acoso y que éste pudiera así defenderse ante sus bravucones no tenía ni idea de la cadena de eventos que se desatarían a partir de ese punto y es que en ese sentido aunque la historia se ha llevado al límite los personajes siguen creciendo con ésta ya tuvimos la historia de johnny la de miguel robbie vimos el crecimiento de personajes como el aire o halcón para los amigos santori incluso esperamos personajes que no tienen una justificación como el sensei crisis sin embargo en esta quinta temporada la historia principal gira en torno a daniel y terry silver algo bastante parecido a lo que sirvió en karate 3 como es que este sensei simpótico de cierta manera según un virus en la vida de daniel afectando las tasas máximas consecuencias y es que realmente sientes que silver es un lunático alguien que está dispuesta a tener lo que quiere pese a las últimas consecuencias en ese sentido en primera instancia el ver a daniel contra un enemigo que no tiene pediatra lo pone en una situación complicada porque hay un punto donde toca a fondo y eso fue creo lo que más me gustó de la temporada en las películas de karate kit se justificaba un poco por la edad que el actor y pues el personaje tenían y por tener al señor miyagi éste siempre llegaba a resolver los problemas en la vida de daniel pero aquí está solo no hay un respiro realmente siento que el personaje sí sufre y hay un momento en la historia donde incluso su rival en la infancia que es johnny lo ayuda junto con sus alumnos a encontrarse a darse cuenta de que pese a todos los errores que se cometieron a lo largo de estos años daniel ayuda a muchos y es en ese punto donde siento ya que el personaje se vuelve un personaje muy importante y central en la trama y pues para al final obviamente terminar derrotando a silver sin embargo algo que no se me hizo tan cool es que a lo largo de la serie el protagonismo de daniel era algo que iba tomando fuerza pero johnny quien básicamente el que inició todo esto aquí se lava las manos y sigue siendo el mismo padre perdedor de siempre que aunque trata de hacer lo correcto todo le sale relativamente mal por momentos y es ese cliché de que siempre tiende a fallar aunque por otro lado me gustó que le den un nuevo propósito al tener que encargarse de miguel y robbie y la madurez en cierto punto ayudan al personaje pero sí siento que johnny se ha vuelto a ese personaje como dean que está ahí para hacer chistes pelear unos momentos y aunque su relación y vida es interesante es algo que no tiene mucho que hacer a diferencia de daniel de hecho no se una a la pelea hasta que ve que ni daniel puede vencer a silver sino básicamente habría seguido con su vida normal otro personaje que regresa es chosen quien aquí fue un horror de aliado para evitar que silver se expanda y la verdad no es que no me guste la participación de chosen siendo que el personaje aportó el desarrollo de daniel y su forma de convivir con los otros personajes es algo bastante chistoso pero en ocasiones sentí que si le dieron un nerfeo bien ojete a su personaje digo hay situaciones o momentos donde pues por ejemplo en la pelea final con silver que se entiende que está tomado pero si lo derrota fácilmente y tiene que ser daniel quien acabe con él en general tampoco sentí mal su participación pero quizá el personaje que más sabe pelear de todos terminó siendo a un lado en el último capítulo donde realmente yo esperaba que hiciera muchísimo muchísimo más lo mínimo que realmente dejara a silver muy pero muy mal herido y es que si lo deja herido en un punto pero a comparación de cómo acabó él la verdad es que sus heridas fueron muy mínimas y de mike mars la verdad no voy a hablar porque la verdad no tengo mucho que decir al respecto ok ahora pasando al cast juvenil déjenme decirles que esta vez lo sentí bien establecido pero sin duda el personaje que para mí sí o sí se robó la temporada fue el personaje de tori esta chica que salió de esta temporada 2 que empezó siendo una chica mala y violenta y que siguió así siendo manipulada por sus senseis hasta llegar al torneo y de ahí descubrir más y más mentiras y en esta temporada siento que vivimos más vulnerables a esta chica que nunca y es que evita peleas a grandes rasgos en general ya que el perder el torneo bueno más bien ganarlo pero con trampas de silver es un punto donde hasta el mismo personaje siente que lo destruyen y en ese punto donde decide acabar con silver por no confiar en él y termina uniéndose a sam miguel robbie y básicamente unirse con todos aquellos que consideraba enemigos es algo bastante maduro y ver que va en contra de todo lo que cree y piensa es algo bastante cool si no de un personaje que aportó que sufrió que llegó al límite pero al final si pudo hacer lo correcto y es que en general esta temporada siento que fue eso de limpiar los errores que no importa que tan mal estemos o si tocamos fondo o no lo importante es seguir luchando por lo que creemos ojo que no crean que no tiene cosas malas y es que la verdad donde más falla la temporada es que tiene tantos personajes antiguos nuevos que a veces siento que no se les da un respiro o siquiera un lugar concurrente en la historia por ejemplo la participación de mike barnes el chico maro de karate kid 3 que fue el enemigo en esta es muy conveniente que siga viviendo en el valle y que chocin y dañan lo encuentren como si nada y que básicamente silver solo lo destruye a su vida porque sí entiendo que el objetivo era poner a silver como el villanazo del siglo pero pues ya lo era sin necesidad de a huevo que agarre la vida a alguien más en ese sentido repito a veces las acciones que toma la serie o los caminos no siempre son los mejores realmente a veces la serie tiene muchas incongruencias pero en fin las perejas terminan de cierta manera recompensándolo porque bueno quien no quería ver a silver agarrándose a madraces con daniel creo que es algo que nunca pensamos que pasaría cuando vemos las películas de karate kid pero en fin en conclusión puedo decirles y por acá es si me gustó esta temporada de su hijo si me gustó es una serie que tiene mucho corazón respecto a sus personajes esa unión y fuerza que cada uno encuentra para vencer a silver hace que personajes como daniel o tori tengan un desarrollo importante en la serie y aunque hay clichés o personajes que siguen el mismo ciclo repetitivo el mensaje sigue siendo bastante profundo no importa si te ganan en una pelea por un punto en un torneo puedes avanzar y es algo que es válido en mejorar y salir adelante no se ha confirmado en esta temporada pero es algo que se debe venir por los cambios sueltos que se han quedado en esta y en general si éste hubiera sido la última temporada quizá habría acabado bastante pero bastante bien y eso es todo por esta ocasión recuerda que si te gustó mi contenido te puedes escribir al canal con eso me guías muchísimo y ayudas a que crezca esta pequeña comunidad deja tu like por cobra kai dime que tim eres team tori o team sam también activa la campanita de notificaciones para que te de una notificación cada que hice un nuevo vídeo sígueme en todas mis páginas en facebook especialmente estoy subiendo muchísimo contenido sobre todo lo relacionado a lo geek y pues mi nombre es camilo garcía de secreto cine y nos vemos en la próxima y y y y y y y y Gracias.